Yo me llamo Rafaela Pérez Pérez, la madre del recluso Imael Justi Pérez, el cual se encuentra cumpliendo prisión en el Combinado de Guantánamo. Ya mi hijo lleva hoy 27 días sin comer. A los 14 días, el mayor Edi le dio golpe, lo empujó, lo estaba horcando. El día 7 fui a 15K y hablé con mi madre, atención a la aprobación, le expliqué lo que pasó. Estas son las santas horas que no han mandado respuesta ni nada, sabiendo que mi hijo no está comiendo y los golpes que le dio, nadie ha dicho nada. Todo se queda así. Yo no estoy de acuerdo con esa golpiza que le dio el mayor Edi. Que sea sancionado a quien tenga que sancionar. Porque que a mí los jefes hacen desastre y no pasa nada. Mi hijo está sin comer, 27 días, se me puede morir, corre peligro. Está hoy en el hospital, están haciendo, dicen ellos, con una revisión de causa. O sea, no veo nada claro. Porque mientras revisen la causa esa que tenía que haberlo hecho hace años, mi hijo se me muere. Mi hijo se me puede morir ahí. Porque ha sido víctima de maltrato en todas las prisiones que ha entrado. En Combinado de Guantánamo, en Combinado de La Habana, donde quiera. No estoy de acuerdo. ¿Dónde están los derechos humanos de este país? No sé dónde voy a acudir. Ya no me queda el recurso para acudir a ningún país, a ningún lugar más. ¿Por qué? Todo es por gusto. Todo es para no se puede tener nada que no le dar. Esto va a salir por todo el mundo. Porque voy a seguir insistiendo, voy a seguir diciendo, voy a seguir haciendo lo que tenga que hacer. Todo el mundo, todo el mundo, todo el país, donde quiera van a saber lo que está pasando en Guantánamo. Hoy por hoy.